¿Cómo fue que llegaste tú, amor Andés? Bueno, llegué a partir de haber terminado en una temporada del Happening y ahí me llamaron para trabajar, claro, me dijeron es como te vamos a presentar hoy día y si el Kike le encanta porque en esa época sobre todo, el problema era para que el Kike lo pasara el después él no había ensayo, no había nada y se encontraba ahí en el estudio con lo que nosotros le mostrábamos y era para que lo pasaran después de él, entonces me dijeron ya Pau, te llamamos porque queremos trabajar contigo, pero todo va a depender de qué reacción tiene el Kike cuando te vea ¿Y el Kike era buena onda o era mañoso? No, buena onda, sí, siempre fue muy buena onda Entonces, ah perdón, entonces ese día me acuerdo que tenía que hacer como un asistente de Beloni que Beloni estaba como postulándose para presidente Mira, mira Y al final yo dije ya voy a hacer una cuestión lo más graciosa que se pueda Y claro, ahí yo me engoló así neto y al final el Kike se mataba de la risa, me curé en escena y todo lo que decía Y además que le encanta que yo iba a curar Entonces, no, dije ya Pau, estamos al otro lado Ah, pero como un casting al aire, así como que hiciste casting ahí para que Y de ahí 18 años trabajando con ellos Sí, con ellos Y cómo no